Luzich y Pallaros le dieron una pésima noticia a El 13. El canal no logra remontar el mal momento que atraviesa con sus programas. El 13 se encuentra en estado crítico debido a los bajos números de rating que hacen sus ciclos televisivos. Sin importar la franja horaria de la cual se trate, Telefe lo supera ampliamente en el encendido. La señal de aire ya probó con cambiar a varios de sus productos de horario, pero hasta ahora nada rindió sus frutos. Los que fueron vencidos de manera categórica en el turno de la mañana fueron Adrián Pallaros y Rodrigo Luzich. Los conductores de Socios del Espectáculo sufrieron el cambio de horario por parte del 13 debido al poco rating que logran a diario. Por este motivo, ahora comienzan antes. Sin embargo, los colegas del Canal del Sol nuevamente volvieron a perder, esta vez frente a Georgina Barbarosa. Los periodistas del Canal de Constitución apenas consiguieron marcar picos de 1.5 puntos de rating y quedaron muy lejos de, a la barbarosa, que llegó a 7. 9 de audiencia. El número que logró el 13 es tan bajo que compitieron mano a mano con, epa, ciclo de América TV, para ver quién se ubicaba en segundo lugar y quién tercero. Nicolás Magaldi, en el Canal del Cubo, hizo 1.4 puntos. Adrián Suar habló del futuro laboral de Mirta LeGrand. El director de programación del 13, Adrián Suar, ya comenzó con las negociaciones para volver a tener a Mirta LeGrand en su pantalla. El año pasado, si bien la chiqui no consiguió arrebatarle el primer lugar a PH, podemos hablar, de Andy Kuznetsov, su ciclo, la noche de Mirta, supo darle batalla y, en general, se colocó siempre en el segundo puesto. Por esto, y si se tiene en cuenta el pésimo momento que atraviesa la señal de aire, seguramente quieran contar con la diva de nuevo para ver si logra darles un poco de aire. El productor de Polka dialogó con el notero de socios del espectáculo, y contó, fue muy buena la reunión, con Nacho Viale y Mirta. Yo creo que se quede en el 13, espero. Está extraordinariamente bien, lúcida, simpática, graciosa. Con respecto al día que iría, detalló, creo que va a estar los sábados. Todavía Juana no sabemos, Nacho tiene que hablar con ella a ver si quiere hacer los domingos. Nosotros queremos que Mirta esté los sábados y Juana los domingos, esa es la propuesta que vinimos a hacer.